hola usadores del youtube vamos a la siguiente parte de HAL MINUS HIRO EVIL PENNE parte 4 si no me equivoco supuestamente ésta tendría que completarme la historia de EVIL PENNER así que música por favor gracias vamos a rescatar el espíritu del bosque el espíritu del aire o algo así o no vamos animales vamos ahora sí oh oh no por la shit había un cofre ahí ya de nuevo no vamos por orden ahora acá va abajo bien yeah 22 vamos avanzando bastante rápido que preciosa esta música emociona estoy aceptando vamos vamos oh oh que me atrapó que chuche solté un topo weor ese topo no me va a ayudar weor ah que paso perfecto no se que dice 23 nos faltan 7 misiones mas oh yeah se ve peligroso vamos animales dragones a mi perfecto todo con fina estrategia 24 creo que ahí está el 24 perfecto solo faltan 6 mas que hermosa la musica no granjeros granjeros del poseídos no me acuerdo con cual los daños de esto pero vamos a asumir que son los brutos no no es de fuego perfecto perfecto what the fuck quiero sacrificarla bueno vamos a la 25 vamos a rescatar a esa niña oh refuerzos lukos lukos 10 vamos vamos bien estamos que alcanzamos a la niña ven pa'ca niña bien vamos pobrecita esta asustada quiero su hermanita quiero su hermanita lo va a dar ya vamos 26 solamente nos faltan 4 mas ah que es eso el lobo vamos vamos a subir al tiro a esa casa podría que con eso no los dañe perfecto vamos mis preciosuras parchen perfecto perfecto arriba ah listo 27 nos faltan 3 mas o no la la diosa de la naturaleza por no decir lo que parece una vagina shit esto rodeo muy bien para ahora bien perfecto va a ser ahora ratos ataquen que es eso soy yo que lo vuelve puede ser verdad puede ser cierto que esta sea mi familia milena mi madre oh yeah mi madre 28 wait así que esta es mi familia soy parte humano parte venen no hay que trapar al jefe bien brutos marqueros interesante interesante avancen platos ataquen ataquen mierda mierda oh no shit bien tomos perfecto 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 lo tengo y así vamos usuarios a la penúltima misión bad mansion que este juego me encanta o ese no no es ya me enfrente a él con penecito he vuelto a la vida la pelea entre magos chet si cut ataquen mis bestias vamos shit que hijo de puta no me puedo mover oh me está protegiéndose hijo de puta te voy a matar soy el mejor mago pene del mundo destruir eso ¿quién es tu papi? arrrr peatona ataquenlo no 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 le faltaba nada por la shit ahhh nada no inversión ¿qué es tu papi? ¿qué es tu papi? mi familia ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá? le pasa el tiro bueno vamos a nuestra última misión la misión final del juego misión 30 Aquí es donde acaba la historia de Evelpene No, llamada Ah, el asesino me están ayudando Vamos Ah, se unió a mí Perfecto Monedas No, 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 no Ahora sí Vamos Holy shit Ven para acá Vamos a invocar eso Wow, no sé quién boque Wow Bien, tiene atrapado Sí Vamos a invoca Gracias.